Muy buenas, Catholic Friends. Un mes más, un libro más. En este caso, uno de los profetas menores del pueblo de Israel, el profeta Amós. Profetas menores, no porque fuesen de manera importancia, no porque fuesen menores de edad, sino porque hay pocos textos escritos adjudicados a su autoría. En el caso de Amós, más o menos en los años 800 a.C., se le confundió incluso con el papá del profeta Isaías, pero que luego los especialistas en la escritura supieron distinguir. Eran el mismo nombre, pero distintas personas. Este profeta tiene la particularidad que se encuentra ante un reino ya dividido, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Jerusalén y poco más, Judea. En cambio, el reino del norte, pues querían creer en Dios a su manera, a su estilo. Y él, movido por Dios, va y llama al rey del norte a que sea fiel a Dios, que vuelva a Dios, claro, y siendo rudo, incluso acusando su religiosidad y devoción infructuosa. Y en ese sentido, pues fue incluso acusado de conspirar contra el rey, lo cual quizá desembocaría en su misma muerte. Pero bueno, ahora os dejo con una compañera que os va a dar unas pinceladas animándoos a leer a este profeta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien a pesar de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en forma mundial en nuestros países. Les deseo lo mejor. En este año bíblico, hoy día les voy a hablar del profeta Amos. Amos fue un ganadero, agricultor de situación muy acomodada, que vivía en el sur de Tecua, en la región de Judea, en Jerusalén. Su misión profética comenzó en el norte de Israel, y ahí se dio cuenta de una realidad muy difícil de su pueblo. Ahí despertó el sentido social, la solidaridad, se reivindicó la justicia, y empezó a denunciar todos estos hechos a una minoría de políticos y de hombres muy ricos que explotaban a esta gente humilde. Bueno, esa voz que rugía era la voz de Dios que estaba en él y que lo invitaba a decirle a esa gente a que cambiara y que a que tomara conciencia de esta realidad tan difícil. Yo me pregunto ahora, en esta sociedad que vivimos, ¿podríamos nosotros también seguir el ejemplo de Amos? ¿Ese sentido social de empatía frente a los más débiles, frente a los más vulnerables? Y pues nada, esperamos que esto te haya podido ayudar un poco y animado a leer el texto del profeta Amos. No olvides suscribirte a este canal dándole el círculo donde aparece para que puedas estar atento a las nuevas publicaciones que podamos hacer o si no también poder ver algunos de estos vídeos que YouTube dice que te pueden interesar y te pueden ayudar a crecer en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sin nada más que añadir, nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego!